Como es costumbre, cuando estamos terminando, cuando estamos acabando el año, me gusta hacer una pequeña recopilación de algunos juegos que considero que han pasado un poquito desapercibidos, que han pasado un poquito por debajo del radar o que incluso considero que han sido un poquito maltratados, bueno, por diferentes medios, o por la prensa, o por la comunidad, o por diferentes factores, ¿no? Así que hoy vengo precisamente a hacer un vídeo para hablar de 10 juegos que considero que han, bueno, de alguna forma encajado en esta descripción de juegos tapados o maltratados, o lo que haga falta en cada uno de sus casos. Así que, sin más, vamos para allá. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como digo, en este vídeo quiero hacer una pequeña recopilación de 10 juegos que considero que durante este 2022 han sido juegos un poquito, bueno, condenados al ostracismo, olvidados, maltratados, tratados de una forma injusta, evaluados mal, no lo sé. Ya depende del caso de cada videojuego en concreto y de eso vamos a hablar aquí hoy con una lista de 10 juegos, como digo, que he hecho, ¿no? 10 juegos que bajo mi punto de vista, de alguna manera o de otra, merecían más, ¿vale? Y lo vais a entender con cada uno de ellos que tienen sus casos particulares. Y voy a empezar con uno con el que sé que muchos aquí en el canal vais a estar completamente de acuerdo. Y ese no es otro que Sonic Frontiers. Sí, creo que la recepción que ha tenido Sonic Frontiers ha sido muy diferente a la que ha tenido en prensa y a la que ha tenido en la comunidad de videojugadores. Creo que hay muchísima gente que ha sabido ver lo bueno que tiene este Sonic Frontiers, el cambio de guión que ha tenido, el giro que ha dado en la franquicia, lo que ha supuesto a futuro para la misma. Y además de eso, pues también las muchas cosas que se han hecho bien con Sonic Frontiers, a pesar de que, como ya he dicho muchas veces, sigue siendo un juego que todavía le falta mucho por recorrer y mucho que mejorar para ser esa obra maestra que realmente merece el erizo. Pero sin embargo, sí que ha sido el juego para la franquicia, ¿no? Sí que ha sido el camino a seguir, sí que ha sido el juego que necesitábamos también los fans. Sin embargo, como ya habéis visto, la crítica ha sido muy dispar tanto en la crítica profesional como en la crítica del público. O sea, quiero decir, ha habido una discrepancia muy grande. La crítica profesional ha sido muy dura y yo creo que esto, ya lo dije en su momento, es por la costumbre de que Sonic, a ojos del mundo, es como el saco de boxeo donde muchas veces la crítica profesional se desahoga y tiende a penalizar muchísimo más las cosas que en otros juegos pasa por alto, ¿no? Desgraciadamente, Sonic se ha convertido en un saco de boxeo para ciertos medios y eso es algo inadmisible bajo mi punto de vista. Precisamente con un juego que considero que ha conseguido hacer las cosas muy, pero que muy bien en muchos aspectos. Y a la vista está que a la gente en general le ha gustado muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Casi ganando el premio a juego elegido por los jugadores en los Game Awards, siendo un juego que en la puntuación de los usuarios en Metacritic tiene muy buenas referencias, aunque ya digo que esto no vale para nada porque habrá millones de personas dándole un puto 10 y el juego no es un 10. Duelan a quien le duela, no es un 10, Sonic Frontiers, etc, etc. Entonces, bueno, pues sí considero que en general se ha sido muy injusto con él, aunque bueno, es un título que ha salido al final bien parado, yo creo, por la recepción del público y en ventas eso se ha visto reflejado con 2,5 millones en su primer mes. Así que, bueno, pues ni tan mal, pero considero que efectivamente ha sido un poquito maltratado, ¿no? En ciertos medios. Y eso, bueno, el 2 que le pusieron en no sé qué medio a mí me pareció ya un despropósito directamente. Así que, bueno, continúo, intentaré no enrollarme tanto porque si no este vídeo va a durar 10 horas y no pretendo eso. Continúo con el que para mí es la gran injusticia de este año porque para mí es uno de los 10 mejores juegos del año. Tengo muy claro que este juego va a estar en mi top 10. Sabéis que todavía no he empezado a trabajar en el top 10. No tengo claros qué juegos van a entrar. Hombre, tengo claros algunos que sí, obviamente. Tengo claro cuál es mi top 3 y tengo claro algún juego que sí que va a estar, como es el caso de Ghostwire Tokyo. Mira, Ghostwire Tokyo para mí ha sido una experiencia este año brutal. De hecho, es el juego al que, bueno, está por superarlo ahora mismo ya dentro de nada God of War Ragnarok, pero es el juego, hasta God of War Ragnarok, que más horas le he dedicado este año, concretamente en PlayStation, quiero decir. No al que más horas le he dado porque ese ha sido Elden Ring con casi 200 horas, ¿vale? Pero dentro de lo que es PlayStation 5 es el juego al que más horas le he dado, que acabará siendo, como digo, God of War, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí ha sido una experiencia brutal. Me parece que es un juego que propone algo completamente diferente, súper creativo, súper original, con una recreación de Tokio alucinante, con un, vamos, de alguna forma enciclopedia. Es como un viaje por la cultura japonesa directamente. Claro, entiendo que a la gente a la que quizá le importe un bledo la cultura japonesa, le importe un blero el folclore, los jokais y mil historias de Japón, que le importe una puta mierda, pues este juego va a encontrar un juego de exploración, un poco shooter, pero con ideas originales y nuevas y demás, ¿no? Pero a mí me pareció brutalísimo, tío. Un juego inmersivo como el sol, un juego con una creatividad detrás alucinante, con un sistema de misiones secundarias brutalísimas. Cada una era como un episodio de una serie de terror, sin ser un juego de terror, porque no lo es, y la libertad de exploración que te daba, de conocer toda la cultura japonesa, a mí, a mí me ha maravillado. Ghost White Tokio para mí ha sido uno de los juegos de este año, lo tengo muy claro. Y entiendo que haya gente a la que no le haya podido gustar, pero también es verdad que es un juego que ha nacido ahí un poco en tierra de nadie, siendo un juego que pasó desapercibido, que ni siquiera tuvo atención de polémicas, porque es un juego que viene de Bethesda, que ahora pertenece a Xbox, pero ha salido exclusivo en PlayStation. Y claro, tiene un caso Deathloop en el que al final ni siquiera por polémicas acaba siendo popular, desgraciadamente. A mí personalmente me ha gustado muchísimo Ghost White Tokio y desde mi perspectiva personal considero que es, sin ninguna duda, uno de los grandes tapados de este año. Me parece un poco injusto la poca recepción o el poco caso que se le ha hecho a Ghost White Tokio. A mí me encantó, me encantó. Bueno, continúo, como digo, voy a intentar pararme un poco menos. Continúo con Steel Rising. Bueno, entiendo que Steel Rising es un juego poco conocido, que de hecho yo lo conocí de casualidad, yo lo conocí recopilando un poco los juegos para el vídeo de lanzamientos mensuales de, no recuerdo, septiembre, quiero recordar, si no me equivoco. Y pues estando ahí mirando los juegos que iban a salir, me topé con un tráiler de Steel Rising y dije, hostia, esto mola un cojón y medio. Y me gustó un montón, al final me lo acabé comprando, os traje aquí un gameplay, os traje unas impresiones y efectivamente es un juego que considero que es un tapado del año, es un tapadete. ¿Por qué? Porque efectivamente no es un juego que llamase la atención, no es un triple A, no es un gran estudio que no está detrás y al final, pues en la prensa es como ni fu ni fa, pues aquí lo tienes, tal cual. Y por parte del público, pues obviamente estábamos rodeados de lanzamientos súper importantes por todos los lados y entiendo que no se le puede hacer todo el caso del mundo a todos los juegos. Súper comprensible, no digo que no. Pero eso ha llevado a que este juego haya pasado súper desapercibido, siendo un juego que creo que a futuro se hablará de él como una de las joyitas del género Souls. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque estéticamente es una pasada, porque a nivel de jugabilidad las mecánicas que tiene están súper bien implementadas dentro de su universo, está muy bien implementado todo. Es un juego con un gran diseño de niveles y como digo, que te atrapa desde el primer momento a nivel artístico y argumental. Estamos hablando de una Francia del siglo XVIII, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, ¿no? Del siglo XVIII, donde hay autómatas, donde todo es una puta locura y estéticamente es como muy Bloodborne, pero sin dejar de lado precisamente a lo que hace referencia a nivel artístico. O sea, me parece una pasada en muchos aspectos. Entiendo que obviamente no llega al nivel ni de jugabilidad ni de diseño de los juegos de From Software, vale, hasta ahí llegamos todos, pero efectivamente creo que es un juego que merecía mucho más y bueno, pues he querido implementarlo en esta lista. Me voy a parar menos, me voy a parar menos. Tengo que hablarlo, tengo que comentarlo. Diréis, bueno, ¿en realidad tiene que estar ahí Bayonetta 3? Sí, tiene que estar aquí. Y el caso es muy concreto, el que quiero describir. O sea, a mí Bayonetta 3, ya lo sabéis, para mí es una de las obras maestras de este año, para mí candidato a GOTY junto a Alden Ring y a God of War. Tengo a los tres ahí ni puta idea todavía lo que voy a hacer, ¿vale? Pero, sin ninguna duda, me parece el mejor hack and slash que se ha hecho nunca. Me parece que a nivel jugabilidad no hay un puto juego que se le equipare. Y punto. A nivel artístico se pasa por todos los lados a cualquier juego. A nivel banda sonora, indudablemente la mejor banda sonora del año. En fin, ¿qué es lo que ha pasado con este juego? El juego es exclusivo de Nintendo. Ya sabéis lo que pasa muchas veces con los exclusivos, ¿no? Vamos a maltratar lo que es exclusivo y entonces siempre hay alguien que está en contra, le tiro mierda, le bajo la nota en Metacritic... Y es un juego que, ojito, que es aquí a donde voy. El hecho. Un juego que empezó teniendo un 89 en Metacritic. Que para mí este juego, ya os lo digo, no es un 89. Me da igual. Para mí, que alguien me diga, pues para mí es un 60. Perfecto, me parece perfecto. Para mí no. Bueno, empezó con un 89 en Metacritic. Y empezaron a llegarle, después de ese 89, para que no llegase al 90, porque no puede ser. La maldición del 89 hay que mantenerla, que no es una maldición, es una intención. Empezaron a llegar notas, análisis, a posteriori del lanzamiento del juego, bastante bajitas, un poquito sospechosas, a empezar a bajar esa media, empezar a bajar esa media, hasta bajarle hasta el 86. ¿Qué dice esto? ¿Es un juego de 86? Pues puede serlo, perfectamente. Si yo no digo que no se corresponda, pero que intencionalidad de joder Bayonetta 3, a verla hubo. Y eso me toca los huevos. Porque me parece un juegarral, lo sabéis todos, como un puto templo. Pero bueno, injusticia, injusticia, ahí está. Esa es la injusticia con Bayonetta 3. Tengo otro título aquí, Asdash Falls. A mí es un título que me ha gustado mucho este 2022. De todas formas, como siempre, es que es un pelijuego. Es que no sé cuántos. Bueno, tío, no te gustan las aventuras gráficas, o no te gustan las Visual Novel, o no te gustan los juegos narrativos. Lo siento mucho, pero eso no es algo malo per se. No es algo negativo. Tú imagínate a gente tirándole mierda, pues yo que sé, a Heavy Rain, o tirándole mierda a, yo que sé, The Walking Dead, de Telltale Games. O tirándole mierda a Hotel Dash. Porque tienen mucho texto, porque hay mucha historia, porque hay pocas mecánicas jugables. Bueno, o tirándole mierda a Monkey Island, o a cualquier aventura gráfica clásica, ¿no? De LucasArts, por ejemplo. Entonces, lo de Asdash Falls ha pasado un poco, ¿no? Que la gente, no, es que es un pelijuego, no, es que no, no sé cuántos, es que... Tío, es un drama interactivo en el que tomas decisiones que tienen muchísimo peso en el desarrollo, pero mucho peso en el desarrollo de la historia, y que encima se puede jugar con más personas para tomar decisiones democráticamente, lo cual lo hace, un conflicto que te cagas, y encima puedes vetar a la gente a la hora de... Es la hostia. Tenéis análisis en el canal de todas formas, ¿eh? Y me parece que es un juego que, siendo de, bajo mi punto de vista, uno de los tres títulos más importantes que ha tenido Xbox este año, pues al final ha sido como tapado encima, ¿no? O sea, me ha parecido tremendo. Que es verdad que es un juego que, pues no es para todo el mundo, por básicamente la naturaleza del mismo, pero que es que me parece un grandísimo juego, y que como salió, y al día siguiente la gente se había olvidado de Asdash Falls, y joder, creo que tiene muchas cosas que ofrecer, y bueno, pues me parece bajo esto un tapadito del año, ni más ni menos. Continúo con Live Alive, o Live Alive, o Live Alive, o Live Alive, o yo qué sé, Live Alive, ¿no? Me parece otro tapado, no por nada, ¿eh? Porque, a ver, del juego se ha hablado, se ha hablado no mucho, pero se ha hablado. Aquí lo hemos tratado en el canal, bueno, todos estos juegos los hemos tratado en el canal. Sí que es cierto que hay gente que le ha reconocido sus méritos al título, pero al final también entiendo que salió en un mes plagado de lanzamientos importantes, y al final pues no se le prestó tanta atención, también se recurrió mucho a que efectivamente, pues al final es un juego que recrea con ese 2DHD, un juego de Super Famicom de 1990 y no sé cuántos, 94, si no recuerdo mal, igual me estoy colando, perdonadme, y que efectivamente, pues bueno, sus mecánicas, aunque tengan muchas mejoras de calidad de vida, pues hacen referencia precisamente a un juego que es el que es, ni más ni menos, ¿vale? Bueno, creo que es uno de los grandes juegos de Nintendo Switch este año. Bueno, artísticamente pues no hay nada que decir, creo que aúna muy bien todas sus historias, cada una con su temática, y puede que haya historias que sean más potentes y molen más estéticamente y demás, o que ya dependiendo de gustos, y otras que flojeen un poco más, pero al final el conjunto creo que es un juego que ofrece algo muy potente, y bueno, pues dentro de lo que es el catálogo de Nintendo Switch este 2022, pues eso, me parece un tapadito, ¿no? Me parece un tapadito y quería mencionarlo aquí. Voy con otro, no quiero polémicas, Scorn. Yo ya sabéis lo que opino de Scorn, ya lo dije en su día, tenéis gameplay, tenéis impresiones y demás, a mí Scorn me parece que fue víctima de las expectativas de la gente, y de la prensa también. Me parece que fue víctima de que mucha gente pues se hizo una idea de lo que luego no era Scorn. Yo no sé si me hizo una idea equivocada o no, pero a mí el concepto de Scorn me gustó. Me gustó la idea que planteó, sobre todo me mola mucho la estética, creo que aquí todos estamos de acuerdo en que artísticamente el juego es una pasada. Yo creo que aquí no discutimos mucho, ¿no? Pero que luego es verdad, pues que mucha gente esperaba que fuese un juego más survival horror y menos puzzle, y al final no deja de ser un grandísimo juego de puzzles, donde encima, a mí lo que me gustó, y hay gente a la que no, y lo entiendo también, es que es un juego que no te dice nada, o sea, no te da pistas, te deja muy vendido, te deja muy averiguar qué hay que hacer, y encima con un juego que no utiliza como las leyes que nosotros conocemos de nuestro mundo, sino que todo es tecnología alienígena, funciona de formas muy extrañas que tú tienes que experimentar y averiguar, entonces es como muy, no sé, muy poco intuitivo, por decirlo de alguna forma, pero no en el mal sentido, es muy poco intuitivo porque efectivamente han conseguido recrear un mundo que se rige por otras normas, no por las nuestras. Entonces por eso me gustó Scorn, aparte de por la estética, y porque personalmente me gustan mucho los juegos de puzzles de este rollo. Bueno, yo entiendo que mucha gente pensase que se iba a encontrar una especie de Doom, o que se iba a encontrar una especie de survival horror en primera persona y demás, que alguna cosa tiene, pero no lo considero un survival horror, ni mucho menos, ni tampoco un juego de terror, como muchos también pensaban, o pensábamos, y básicamente creo que ha sido víctima de eso, porque a mí personalmente el juego sí que me ha gustado, me parece que tiene un buen diseño, me parece que tiene puzzles bastante ingeniosos, algunos muy hijos de puta y muy puñeteros, y otros que te las tienes que ingeniar no sabes cómo, y si lo averiguas por casualidad, mejor. Que eso obviamente me parece que es un juego que está lejos de la perfección, no me parece un juegazo, me parece un juego entretenido, me parece un juego que es interesante, me parece un juego diferente, y creo que eso también hay que valorarlo, y ya está. Entonces me parece un pequeño maltratadito dentro de este año 2022, ¿no? Continúo con, y hablando también de juegos, joder, yo no coincido para nada, tío, con esto. Sé que está un poco polarizado el tema, ¿no? Con Callisto Protocol. Entiendo la polarización, ¿no? Bueno, a mí Callisto Protocol me ha dado lo que buscaba en él, sinceramente. No buscaba otra cosa, yo no sé qué buscaba la gente con Callisto Protocol. Ajeno a polémicas, eh, quiero decir, porque es cierto que el juego ha tenido sus polémicas, desconozco a nivel personal a qué nivel, pero sé que la versión de PC ha salido pocha, que la versión de Xbox no sé qué problemas ha tenido, pero que también tenía algún problema por ahí. Total, ajeno a estas polémicas, bueno, polémicas, a hechos de que el juego ha salido un poco castaña en algunas versiones, yo que lo he jugado en PlayStation, PlayStation 5 concretamente, pues me he encontrado con un juego que sí que me ha gustado mucho, ¿vale? Me he encontrado con un juego que sí que me ha gustado y me ha sorprendido a nivel ambientación y técnico, me parece sobresaliente. O sea, a nivel sonoro, todo lo que es audiovisual, sobresaliente. Y no sé si es que la gente se esperaba un juego de mundo abierto o qué, no lo sé, no lo entiendo, pero la gente diciendo, no, es que es muy pasillero, es que es muy tal, es que... Joder, eh... Yo no he visto el problema en que sea un juego pasillero, es un juego de terror, tiene que mantener la tensión, es un survival. Creo que los escenarios cerrados, los escenarios angostos, son precisamente clave, ¿no?, para conseguir esa ambientación y creo que eso lo hace muy bien. Creo que artísticamente es una pasada. Y sí, tiene sus problemas, que de hecho han actualizado el juego y han aumentado la velocidad con la que te puedes curar porque era terrible aquello. Entiendo también que el sistema de combate, pues a lo mejor mucha gente se esperaba mucho más acción, mucho más disparos, pero sinceramente cuando dominas el juego con las diferentes habilidades, como la tele... bueno, el poder manipular a la peña directamente como en Death Space o con los disparos o los ataques cuerpo a cuerpo, es que lo puedes jugar de una forma muy loca realmente el juego, ¿no? Entonces me parece que todo está muy bien implementado. No sé si se ha pensado así, pero poder se puede y mola un cojón. No sé, creo que tiene puzzles bastante interesantes, tiene zonas de sigilo que están bien implementadas. A mí, personalmente, no coincido para nada con la crítica que ha recibido el juego a nivel personal. Quiero decir, a mí Callisto Protocol me parece mejor de lo que estoy viendo que le está pareciendo en general a la gente. Y no entiendo tampoco el por qué. Entiendo lo de las polémicas y entiendo que hay que castigar al estudio lo que tú quieras porque la versión de PC ha salido chusquera y todo lo que tú quieras. Pero no sé, yo valorando el juego como tal, a mí me parece mejor de lo que la gente está comentando por ahí. No sé, no coincido, ¿vale? Igual lo que yo percibo como algo positivo para el juego, la gente lo está percibiendo como algo negativo. No lo sé, como lo de que sea más pasillero, más lineal o más tal. No lo sé, no lo sé. Yo no lo percibo como algo malo. O sea, dentro de un juego de terror y de lo que pretende ser Callisto Protocol. Y de dónde viene, perfecto. Que luego tiene otros problemas, como la sincronización con el doblaje. Eso ya es otra historia, pero es cuestión del doblaje al español, concretamente. Pero bueno, que sí, que ok. Que para mí, bajo esto, bajo mi criterio, no coincido con cómo se ha tratado las polémicas que arrastra al juego. Y ya está. Bueno, Soul Hackers 2. Y fíjate que este es uno de los que tengo pendientes este año. De los que he podido jugar poquito. Pero es cierto, creo que es un juego que ha pasado mega desapercibido. Y esto lo he notado yo en el canal en el mismo momento en el que salió el juego. Ya no te digo la semana de después. Te digo en el propio lanzamiento. Que también entiendo, le pasa un poco como a Steel Rising. Que sale ahí rodeado de grandes títulos, juegos importantes. Y efectivamente, pues no se puede prestar atención a todo, ¿no? Pero, joder, es Atlus, es Shin Megami Tensei. Es el universo Shin Megami Tensei. Es la secuela de un grandísimo título de Nintendo 3DS. Bueno, concretamente de Saturn, ¿no? Pero que tuvo 3DS su remake. Y, joder, me ha dado un poco de pena que haya pasado tan desapercibido. No es que haya sido una obra maestra tampoco, ¿no? Al final es un juego que está bastante bien. Si te gusta el rol lo vas a disfrutar. Muy clásico en algunos aspectos. Pero también con un apartado artístico brutal. Con una banda sonora increíble. Con una muy buena historia, como nos tiene acostumbrados el estudio. Es un juego de Atlus. O sea, que tampoco hay... Que sí, que las mazmorras son muy pasilleras. Muy lineales. Muy planitas. Muy simples en su diseño y demás. Pero es que tiene muchas virtudes también, ¿no? Y, bueno, pues me da un poco de pena. Porque al final es el típico juego que pasa desapercibido. Pues como todo lo de Shin Megami Tensei y demás. A excepción de Persona 5. Y luego pasa lo que pasa. Que cuando la gente se quiere percatar de que este juego no estaba tan mal. O estaba bastante bien. O era mejor de lo que pensaban. Pues ya es imposible encontrar. Entonces yo creo que Soulhackers 2 va a ser víctima de esa especulación al final. Porque es que le pasa a Atlus. Lleva el sello de Atlus y le pasa a Atlus, desgraciadamente. Entonces, pues sí. Me parece un pequeño infravalorado del año. No digo una gran injusticia. O sea, aquí sí que es verdad que no creo que haya una gran injusticia. Pero es un pequeño infravalorado quizá por más por ser opacado por otros títulos que otra cosa. Entonces, bueno, había que mencionarlo también. Y termino con dos visual novels. La primera de ellas, tenéis análisis en el canal. Me parece... Bueno, ahora lo entenderéis. Probablemente la mejor visual novel del año. Yuru Kill, de Calumnation Games. Me ha parecido un juegazo este año. Me ha parecido un juegazo, Yuru Kill. ¿Por qué? Porque es una visual novel que mezcla muchas cosas y lo hace muy bien. O sea, no solo es voy a coger esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Sino que todo está implementado. Para empezar, Yuru Kill es un juego que te cuenta una historia de personas que han cometido crímenes. Y que han sido como abandonados por la sociedad y los meten como una especie de juego muy bestia en el que el que sobreviva es absuelto de los cargos del crimen que ha cometido. Nuestro protagonista, no sabemos si realmente es culpable o no, yo lo dejo ahí, pero participa en estos juegos y tendremos que, de alguna forma, salir victoriosos en cada uno de ellos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que implementa mecánicas tipo interrogatorios, juicios, presentado de pruebas y demás como Fenix Rai. Tiene puzles al más puro estilo, pues Profesor Layton o Hotel Dusk y demás. Tiene mecánicas y demás de Danganronpa. Y luego, además, tiene fases shoot'em up, pero muy bien, muy bien implementadas. Diréis, ¿qué tiene esto que ver? Jugad al juego y lo averiguaréis. Y claro, al final es una visual novel, no ha llegado traducido, lo típico de siempre. Pero Yuru Kill, para mí, es una de las mejores del año. Merece mucho la pena, merece mucho, mucho la pena Yuru Kill. Entonces, bueno, pues yo qué sé, pues cosas que pasan. Obviamente es un género del que ya se habla poco de por sí, pues tampoco hay mucho que añadir aquí. Muy bueno, o sea, muy recomendado Yuru Kill, ya está. Y, para terminar, el único juego de esta lista que no he jugado. Y dirás, ¿no lo has jugado? ¿Y lo vas a meter en una lista de juegos que consideras que bajo tu criterio han sido maltratados, olvidados, tapados y demás? Y dirás, ¿por qué? ¿Cómo tienes los cojones tan grandes de hacer eso? Porque es la secuela de uno de los, para mí, mejores, de una de las mejores visual novel barra aventura, yo lo considero aventura gráfica, de los últimos años. Y ese es A.M. Sonium Files y, en este caso, su secuela de Nirvana Initiative. No lo he podido jugar este año. De hecho, lo tendría que haber metido en el vídeo de ayer de mis grandes pecados. No lo he podido jugar porque, obviamente, estaba a mil cosas. Estaba a 250.000 juegos y no lo he podido jugar. No he podido sacar el hueco para jugarlo. No lo he jugado y aún así lo meto aquí. ¿Por qué? Porque ahí donde lo veis, es uno de los juegos mejor valorados del año. Unánimemente, de los juegos mejor valorados. También tengo, pues, directamente la recomendación de gente que sí lo ha podido jugar y que, efectivamente, me ha dicho que no es que esté a la altura del primero, sino que consideran que lo llega a superar. El primero es increíble. Si esto supera al primero, delita, ¿no? Entonces, lo he querido meter aquí. No porque considere, bajo mi criterio, que no lo he jugado, como digo, que efectivamente sea así, ¿no? Doy fe de que va a ser así. Pero, básicamente, por darle la visibilidad a E.I.S. On New Files de Nirvana Initiative. Porque creo que la saga, ya podemos llamarlo así, o los dos títulos que pertenecen a la misma, el primero fue brillante, pero brillante. Y creo que este segundo, efectivamente, también lo es. Y quiero darle la visibilidad aquí en el canal a este juego. Ni más ni menos que eso. Así que, pues sí, lo he querido meter en esta lista. Podría haber metido otro juego que he jugado y considero que ha sido un tapadete y demás. Pero no, he querido darle visibilidad a The Nirvana Initiative. Porque sí, porque el primero ya me pareció brillante. Y, además, es otra excusa para volver a recomendarlo una vez más. Así que, hasta ahí hemos llegado. Y, gente, 10 juegos tapadetes, 10 juegos maltratados, 10 juegos infravalorados, 10 juegos como lo queráis llamar de este 2022, que no serán los únicos. Obviamente, hay más. Y también me gustaría saber en los comentarios los vuestros y vuestra opinión de algunos de estos juegos. Porque, obviamente, entiendo que no vais a estar de acuerdo conmigo en mi opinión de cada uno de estos juegos. Habrá que me diga, pues a mí Steel Rising me parece un juego mediocre. Pues a mí The Callisto Protocol me ha decepcionado mucho. Pues a mí Sonic Frontend me parece una puta mierda. No, puta mierda no digáis, por favor. Decid las cosas claras. Que en el momento en el que decís, esto es una mierda, perdís el criterio y toda la argumentación que podáis tener. Bueno, pues eso, ahí están. Decidme en los comentarios qué penséis al respecto de cada uno de estos. O cuáles consideráis vosotros que son unos tapados, infravalorados y demás. Que hay muchísimos más, teniendo en cuenta que la cantidad de juegos que han salido este año es abismal y descomunal. En el panorama indie seguramente tengamos 200 millones de juegos que han pasado súper desapercibidos, normal. Y también dentro del panorama, bueno, de los AA, AAA incluso. Así que, bueno, pues contadme ahí en los comentarios, ¿vale, gente? Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que eso ya será mañana, por aquí, en Puerta del Sátano. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Un abrazo y hasta la vista.